manías negadas. Entre los antecedentes de nuestra paciente tenemos que es producto de primera gestación a término, tuvo un parto eutóxico sin exposición a teratógenos, su peso a nacer fue de 1800 gramos, su talla de 45 centímetros y tuvo un apgar de 7 y de 8, fue desnutrida en útero con hipotonía desde el nacimiento, hipoactiva sin problemas de succión y deglución y con un importante reflujo gastroesofágico ya diagnosticado, requirió alimentación por sonda nasogástrica y gastro-síclisis. Dentro de otros antecedentes tenemos que tuvo una cardiopatía congenitano-cianótica de persistencia de conducto arterioso, esta se intervino a los 6 meses de edad, sin embargo posteriormente le detectaron un soplo olofistólico de grado 3 de 4, comprobándose una comunicación interauricular oval con dimensiones de 7.6 por 5 milímetros, con flujo de izquierda a derecha, requiriendo manejo médico continuo con dioxina, captopril y fluorosemida. Después al año se presentaron crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas frecuentes y estos se empezaron con manejo de fernobarbital y valproatos, sin embargo no se vieron que tuvo un control significativo por lo que le añadieron vigabratina y en el electroencefalograma encontramos que son crisis intermitentes de alto voltaje de 2 a 3 Hz en ondas lentas y estos son principalmente en las zonas centroparietales y pariotetemporales. La siguiente por favor. En la exploración física en cara y cuello vamos a encontrar que es microcéfalo con dismorfia centrofacial, frente amplia con cabrela prominente, hipertelorismo ocular, tisuras parpebrales de inclinación oblicua descendente, tosis parpebral, pliegues epicánticos internos, cejas escasas y raras en forma de arco, boca de carpa con levantamiento del labio superior, arco de cupido marcado y con misuras labiales descendentes, también tiene filtrum corto y profundo, reborde orbital plano, puente nasal muy amplio, nariz pequeña con punta achatada y bulbosa, pabellones auriculares grandes, en implantación baja y rotación posterior, hipoplasia maxilar, macrocnotia, retrocnotia, cuello corto y alado. Siguiente por favor. En cuanto a sus extremidades, encontramos que son alargadas, las manos con surco plantar transverso, dedos delgados y finos. Y ya en la somatometría, tenemos que tener un percentil inferior al 3 de su edad, y una talla de 58 centímetros, un peso de 4 kilogramos, un perímetro cefálico muy reducido de 37 centímetros, mano de 7 centímetros, pie de 8 centímetros, un perímetro torácico de 37 centímetros, un abdominal de 36 centímetros, los segmentos superiores de 34 centímetros, y los inferiores de 24 centímetros. Es importante rescatar que estas medidas corresponden a niños de 2 meses de edad. La siguiente, por favor. Bueno, y antes de ver las pistas claves y todo eso, ¿alguien le llamó la atención alguna de las características que acaba de mencionar mi compañera? ¿O tienen alguna idea de qué podría ser alguna patología que se les venga a la mente con esas características clínicas? Creo que todavía no se me viene a la mente algún diazmóstico, pero pues sí puedo notar que en cuanto a malformaciones de la cara, tiene muchas. Con respecto justamente a las pistas, o bueno, en la parte de convulsiones, pues yo quisiera pensar que el niño tiene problemas neurales, pero pues no se ve exacto. Ajá, exacto. Entonces, como vemos, hay muchísimas patologías en la cara. O sea, más que en otras extremidades, en intestino, por ejemplo, tiene muchísimas patologías en la cara. Una de ellas vamos a definirlas como una fascia de yelmo en griego. ¿Qué significa esto? El hecho de que tenga la frente un poco más alta, el hecho de que tenga hipertelorismo ocular, cercas, sargeadas, este tipo arco de cupido marcado, una gávela proveniente, un puente nasal más ancho que el resto, y un filtro nasal corto, dan la asociación a una, a un de esos cascos de, cascos griegos que utilizaban antes para las guerras. Entonces, hacen esa asociación, y por eso le llamamos fascia de yelmo en griego. Nuestros pacientes principalmente tienen convulsiones, que es como una de las segundas características, más importante. También tienen un fallo en el crecimiento pre y post natal. Tienen cardiopatías congénitas, los cuales les van a empezar a dar como múltiples problemas al momento del diagnóstico. Siguiente, por favor. ¿Por favor? Perdón, sí, sí se fijaron todos en la cara del paciente, bueno, de la que mostraron. si quieren regresar la diapositiva. Ya la regresé, doctor, ¿no se ve? No, en el paciente, en el caso. Bueno, no sé si ahí, si notan esas características que comenta su compañera. Entonces vemos que tiene como una especie de fascia de yelmo en griego, porque vemos que tiene la frente un poco más alta, el puente nasal está más ancho, hipertelorismo ocular. Y más adelante en las siguientes diapositivas les mostraré como esa misma imagen con otras características que también tienen. Muy bien. Sí. Siguiente, por favor, Erika. Ok. Este, ay, creo que no se la, ah, no, sí, se las puse más adelante. También presentan hipotonía desde el nacimiento, micrognatia, que pues básicamente es más pequeño, la barbilla, microcefalia, una boca en carpa, una boca de carpa, como ya había mencionado mi compañera anteriormente, en el caso del paciente, con un levantamiento de labio superior. Y pues aquí les muestro una imagen como se ve más o menos una, la boca de carpa. Siguiente, por favor. Y bueno, esta, esta es la foto de nuestro paciente. Vemos que su fascia, en yermo griego. También tienen fisuras parpebrales oblicuas, que significa, eh, la distancia entre, pues, lo que ya se considera la parte de la ceja y los ojos, están un poquito más inclinadas. las orejas están displásicas y tienen una implantación inferior, como lo podemos ver en el caso de nuestro paciente, y una retrognatia. Bueno, ahora sigue el análisis y definición del problema. Aquí como tal, lo que nos debemos cuestionar es qué padecimiento presentará el paciente. Y para ello, como notaron, el paciente tiene ciertas características, tanto físicas, como a nivel cognitivo, que pueden ser de relevancia para nuestro diagnóstico. Ahora, ¿qué estudios deberíamos solicitar, ya que tenemos estas características e identificamos esta patología neural asociada? Bueno, pues, la primera podría ser un electroencefalograma, que bien se describió que hubo crisis intermitentes de alto voltaje. Ahora, también, esto es significativo de un patrón eléctrico característico de convulsiones mioclónicas y periodos de ausencia. Ahora, también podemos pedir una tomografía. Esta tomografía, pues, en este caso, en el caso clínico se realizó y mostró una atrofia córtico-subcortical. Y por último, si nosotros estamos pensando en un síndrome que tenga alguna de estas características, tanto las físicas como las neurológicas, podemos pedir un cariotipo con técnica de hibridación fluorescente in situ, in situ FISH. Y con ello, pues, vamos también a tener ciertos diagnósticos diferenciales en los cuales podemos pedir una tomografía. para compensar o para ir descartándolos y encontrar nuestro diagnóstico definitivo. El primero de ellos es Pitt-Royer-Stanks. Todos estos van a ser síndromes. También tenemos el síndrome de Sekel, el de Charge, Smith-Lemley, Opitz y Opitz-G-BBB. Todos estos síndromes y los que les voy a mencionar a continuación, que son otros tres más que otros cuatro que me faltan, van a tener la característica de que tienen cierto fenotipo en los pacientes y también algunas características cognitivas en las cuales nosotros tenemos que pensar para poder llegar a nuestro diagnóstico definitivo. También tenemos el síndrome de Walsh-Hilshorn, también el de Williams, Red, Engelman y Smith-McKinnis. Ahora pasemos a la formulación de la hipótesis, compañeros. Cuando nosotros estuvimos en la exploración física y vimos a nuestra paciente, lo primero que nos llamaría la atención que describió bien esta lice es la fascia de yermo de griego. Esta es típica y se describe en el síndrome de Walsh-Hilshorn, no sé muy bien cómo pronunciarlo, perdón, en el cual vamos a tener características de rasgos faciales, que hay una nariz ensanchada y se continúa con la frente, que da este aspecto que, como también nuestro paciente lo tenía, que es el périgo, que este punto cronométrico lo tenía más prominente. También tenemos la microcefalia, que el paciente lo tenía, el hipertelorismo, la micrognatia y, pues bueno, también principalmente el retardo en el crecimiento y las alteraciones cognitivas neurológicas y la hipotonía muscular. Cuando nosotros pensamos en él, tenemos que pensar en su variante que es muy parecida a ello, que es el síndrome de Pete Rogers. en el cual igualmente hay un retraso peronatal y postnatal. Hay microcefalia, hay fases características, ha retardo el desarrollo, hay convulsiones por también defecto neurológico, pero si se dan cuenta, no tiene, tal vez en la paciente de abajo, tiene un poco, la fase un poco más característica, pero en el niño de arriba, tal vez no se parece tanto como los dos niños que tenemos del lado izquierdo. También me gustaría agregar que cuando vamos a pensar en ellos, tendríamos que pedir un estudio para confirmar, ya que con los hallazgos clínicos no es suficiente, nos hace sospechar, pero tenemos que confirmar. ¿Qué le pedirían a este paciente para ayudarnos a confirmar? Creo que ya lo habían mencionado, hubo un FISH. Exactamente. Y a mí me causó un poco de curiosidad, porque si en todos caminamos hablando de que se pide un cariótipo normal, pero lo que vamos a encontrar es que como esta es una de lesión de los telómeros, que vamos a estar en el cromosoma, que son de las partes muy, muy finales, describen que solamente en un 70% de los casos puede que en un cariótipo normal y con un personal capacitado se pueda detectar. Sin embargo, se necesita hacer este estudio FISH. ¿Pueden empezar la siguiente, por favor? Para que nosotros tener certeza y confirmar realmente si estamos hablando de una de lesión de los telómeros. De hecho, hay un estudio especializado que se llama examen subtelómero FISH, que es precisamente para sospechar y confirmar el diagnóstico de estas dos y pues ya darle seguimiento al paciente. Siguiente, por favor. Entonces, para nuestra confirmación de hipótesis, bueno, primero vamos a ver si nuestro paciente tiene lo de la dismorfia facial en guielmo griego o casco de guerrero griego, pues nuestro paciente sí lo tiene. Bueno, vamos a ver que va a haber igual un desarrollo psicomotor bajo, discapacidad intelectual, déficit neurológico y compulsiones. Esto pues en lo clínico y vemos que sí lo tiene nuestro paciente. y entonces vamos a hacer el cariotipo para con la técnica de hibridación fluorescente y reveló que nuestro paciente tiene una microdelección distal del brazo corto en el cromosoma en la banda P15 y los los cariotipos de los padres son normales. Entonces, con esto podemos confirmar que nuestro paciente tiene este el síndrome de Wolf es que no sé cómo se pronuncia bueno, de W-H la que sigue por favor. Bueno, entonces bueno, en nuestro paciente lo que les dije reveló esto lo de el brazo distal corto en el cromosoma 4 y el cariotipo de los padres pues fue normal. Lo que sigue por favor. Ya por último pues vamos a ver la propuesta y aclaración de la solución. Para este tipo de pacientes el pronóstico es desfavorable y empieza con problemas de alimentación y se continúa con un retraso mental importante con la aparición de crisis convulsivas que pues ya se mencionó que nuestro paciente sí la tiene. El 20% de estas personas muere durante los primeros dos años de vida sin embargo los individuos con lesiones pequeñas o submicroscópicas pueden presentar cuadros menos graves y tener un mejor pronóstico. Esta pues como ya vimos es una mutación de novo y pues va a tener una prevalencia de uno entre 50.000 casos y pues igual van a tener los padres la misma posibilidad de tener un hijo con esta mutación al igual que la población en general pero pues es aconsejable que se realicen pruebas prenatales en futuros embarazos pues eso sería todo. Estas son nuestras referencias. Bien. Bueno, aquí pues lo más importante pues sería tener en cuenta las dismorfias. Entonces de las dismorfias pues sí esto de Gilmo guiriego pues es el que más nos ayuda pero les comentaba yo desde antes de que cuando nosotros como genetistas pues vemos a un paciente pues nos fijamos mucho en cada una de las dismorfias para poder tratar de integrar un diagnóstico. Entonces pues principalmente quiero que vean que pues esta observación de cada una de las dismorfias la combinación es la que nos va a apoyar para hacer el diagnóstico clínico y pues ya dependiendo del diagnóstico clínico pues existen diferentes estudios que nos van a permitir hacer el diagnóstico ¿no? En este caso un cariotipo o el FISH que el FISH pues va directamente a la región que se está perdiendo en este caso entonces pues primero hay que hacer el diagnóstico clínico para solicitar ese estudio ¿no? O irnos directamente al microarreglo el microarreglo pues detectaría fácilmente este diagnóstico y todos los que tienen que ver con microdelecciones o microduplicaciones. Muy bien entonces ¿quién seguiría? Nosotros nos vamos a presentar un caso clínico el siguiente ¿pueden? ¿pueden dar el permiso de compartir por favor? Muchas gracias ¿ya lo pueden ver? Sí ahí ya se ve Bueno Bueno nosotros le vamos a compartir un caso clínico somos el equipo tres vamos a estar vamos a estar vamos a estar viendo la descripción del caso la identificación de pistas con información clave el análisis y definición del problema vamos a ver una explicación una hipótesis vamos a confirmar esa hipótesis y vamos a tener una propuesta de aclaración y solución a nuestro paciente Bueno pues tenemos primeramente la descripción del caso se trata en este caso de de un recién nacido que ingresa por presentar una crisis de cianosis a las pocas horas de nacido es el primer hijo de un matrimonio sano y no consanguíneo con progenitores de 31 y 29 años de edad el embarazo se controló en una policlínica de alto riesgo por endometriosis materna y la madre tomó suplementos de ácido fólico y hierro el cultivo rectovaginal fue positivo para estreptococo del grupo B por lo que la madre recibió profilaxis antibiótica intraparto se realizó apniocentesis a las 20 semanas por una sospecha de ecografía fetal realizada al tercer mes del defecto de la línea media mediante la cual se identificó un feto varón con un cariotipo normal de 46 XY nació a las 39.5 semanas tras un parto eutósico y no precisó reanimación el test de Apgar fue de 8 de 9 la que sigue por favor gracias el peso fue de 2 kilos con 470 gramos una talla de 46 centímetros y el perímetro craneal de 31 centímetros llama la atención el aspecto dismórfico con fascias peculiares como la cara redondeada la frente huidiza hipertelorismo hendiduras partubrales pliegues epicánticos puente nasal plano y amplio las orejas tienen implantación baja hay paladar ojival filtro corto boca grande con comisuras labiales hacia abajo labio inferior grueso y micrognatia el cuello era corto el tórax y el abdomen no presentaban anomalías evidentes y tampoco se palpaban viseromegalias en la auscultación cardíaca no se apreciaban soplos y los órganos genitales externos fueron normales la exploración neurológica mostró una disminución del tono muscular de predominio axial y escasa reactividad la que sigue por favor en el periodo neonatal se constató una hipotonía axial y un llanto muy agudo como el del maullido de un gato el recién nacido tomó leche materna por succión y tuvo una ganancia de peso adecuada fue incluido precozmente en un programa de estimulación motrices sensorial y se le realizó un seguimiento en la policlínica del servicio actualmente tiene cuatro meses y se aprecia un contacto social y una reacción en estímulos visuales y auditivos así como un mejor control cefálico y apertura de las manos y no tiene problemas con la alimentación la que sigue por favor gracias bueno vamos ahora con identificación de pistas y la información clave bueno tenemos que tener la cianosis a las pocas horas de nacer y el aspecto dismórfico que ya mencionó mi compañero que son las facies peculiares la cara redondeada frente muy tiza hipertelorismo hendiduras parperabrales antimongloides pliegues epicánticos puente nasal plano y amplio orejas de implantación baja paladar ojival film corto boca grande con comisuras y labiales hacia abajo labio inferior grueso y micrognatia y cuello corto siguiente porfa en el periodo neonatal se constató una hipotonía axial y un llanto muy agudo como el del mollido de un gato y pues el recién asistido tomó leche materna por succión y tuvo una ganancia de peso adecuada también fue incluido precozmente en un programa de estimulación motriz y sensorial y se le realizó un seguimiento en la policlínica del servicio y actualmente tiene cuatro meses se aprecia un contacto social y una reacción a estímulos visuales y auditivos así como un mejor control cefálico y una apertura de manos y como comentaba mi compañero no tuvo problemas con alimentación siguiente porfa la exploración neurológica mostró una disminución del tono muscular de predominio axial y escasa reactividad y bueno el electroencefalograma mostró una lentificación de la actividad del fondo y los potenciales evocados tronculares y una disfunción auditiva siguiente en cuanto al análisis y definición del problema vamos a tener que los estudios que se solicitan al paciente son primero para definir un diagnóstico nos vamos a usar en las características clínicas tenemos que realizar un cariotipo un fish puede ser aquí hubo un error un un ultrasonido pero siempre y cuando sea prenatal para para que se puedan visualizar las alteraciones y así definir un diagnóstico antes del nacimiento además debemos de checar los diagnósticos diferenciales con estos cuatro otros síndromes el primero va a ser con el Mowat-Wilson el segundo va a ser el Wolf-Hirschhorn también la monosomía uno del cromosoma del brazo corto perdón y una microdelesión en el cromosoma 17 en su brazo largo la siguiente por favor en cuanto a nuestra hipótesis vamos vamos a a solicitarle tanto al paciente como a los padres que se realicen un cariotipo posteriormente se va a realizar un fish la siguiente por favor ok bueno en el primero en el cariotipo se encontró una una de lesión en el brazo corto del cromosoma 5 por este hallazgo se realizó un fish en donde se confirmó el diagnóstico de del síndrome Cridichard y además también se pudo ver que había una de lesión en el brazo en el brazo corto entonces nuestro genotipo quedaría como XY relación en el cromosoma 5 el brazo corto en la región 1 de la banda 5 de la banda 2 la siguiente por favor bueno como algo muy importante le mandamos hacer un cariotipo a los padres y se encontró que el cariotipo paterno fue normal pero en el cariotipo materno se encontró una inversión de cromosoma 9 sin relación con alguna afección normalmente si le aplicamos esta prueba de cariotipo a nuestro paciente podemos darnos cuenta que puede ser por una lesión de nuevo en algunos casos en un 10 a un 15% vale también se aplicaron técnicas de FISH con una sonda de secuencia única y se encontró que la madre era portadora por una traslocación recíproca en las regiones terminales de los brazos cortos del cromosoma 3 y del cromosoma 5 aquí lo podemos apreciar en estas dos imágenes y por lo tanto la siguiente fórmula cromosómico sería 46 XX ay no me acuerdo que era la T ah no una traslocación en el cromosoma 3 y en el cromosoma 5 en el cromosoma 3 en el brazo pequeño en la región 2 en la banda 6 y en el cromosoma 5 en el brazo pequeño en la región 1 en la banda 5 y en la sub banda 2 más una inversión en el cromosoma 9 ay no lo puedo cambiar ah ya está y bueno el paciente ha heredado de su madre el cromosoma 5 anómalo y el cromosoma 3 normal lo que ha dado lugar a una delección de la región del cromosoma de la región 5 corta del segmento 15.2 del cromosoma 5 la inversión pericéntrica del cromosoma 9 que presenta la madre se considera un polimorfismo familiar con una mayor tendencia a presentar abortos el niño no ha heredado la inversión del cromosoma 9 de la madre la siguiente porfa y bueno ya para terminar nuestra hipótesis bueno es el síndrome de maullido de gato lo que resulta la delección de parte del cromosoma 5 el brazo corto y se nota la característica del hipertelorismo epicanto y retronatismo la siguiente por favor nuestra propuesta de aclaración y solución bueno cuál es el manejo de estos pacientes es debido al riesgo de malformaciones cardíacas es importante una valoración periódica al cardiólogo para evitar complicaciones además es recomendable la fisioterapia para fortalecer la musculatura pues estos pacientes pueden tener alteraciones en el desarrollo psicomotriz debido a la alimentación intelectual y cuál es el asesoramiento genético para los padres bueno se debe realizar un cardiotipo a los dos padres con la finalidad de descartar alguna translocación balanceada en ellos que pueda condicionar la delección en los casos de novo el riesgo de circunstancia es particularmente nulo el asesoramiento genético incluyendo la comunicación del riesgo de recurrencia la orientación familiar y la monitorización anticipada de complicaciones comunes es posible en aquellos casos con el diagnóstico del síndrome de Criduchat en la siguiente acá por favor y bueno estas son nuestras referencias bien no sé si alguien puede compartir la pantalla y poner en youtube o para escuchar el llanto claro ahorita lo pongo doctor y en este caso de o sea de lo del del maullido del gato yo la verdad no lo encontré porque porque se presenta el maullido del gato o sea es que dice dice que que cuando que cuando la de la que cuando incluye 5p 15.3 se incluye el maullido del gato pero cuando es 5p 15.2 se incluye el resto del fenotipo entonces pues obviamente dice no hay de o sea dice que es por eso y en la imagen esa que pusimos ya de la penúltima viene como una región del cromosoma pero yo no sé si el cromosoma tiene un segmento que genere la formación de las cuerdas vocales o algo por el estilo que haga que se genere este maullido del gato o porque se presenta específicamente si pues es como dice cuando son estos síndromes de microelección puede ser que abarque más genes o abarque menos genes hay ciertos puntos de ruptura que ya están bien descritos después lo vamos a ver estos síndromes de microelección son generados por recombinación homóloga no alélica entonces hay repetidos a los lados de esta región que pueden recombinar y hacer que se pierda o que se gane esta región entonces hay así como hay síndromes de microelección como estos que estamos viendo hay síndromes de microduplicación y está el contrario y justo abarcan estos mismos puntos de ruptura entonces depende del punto de ruptura que abarque puede ser que incluya algunos genes más o algunos genes menos y entonces pues sí seguramente está uno de los genes que tiene que ver con estas estructuras de la laringe que ocasiona que que dé el llanto muy agudo entonces si lo abarca o no lo abarca esa delección o sea cuando la delección es terminal pues se abarcan todavía más genes o sea terminal se refiere que llega hasta hasta los telómeros bien a ver si se escucha porque yo no sé cómo compartirla igual me dicen si se escucha porfa no se escucha no ¿alguien sabe cómo compartir el audio? cuando le das compartir en la laptop te da la acción ay ya no se escucha no no ¡Suscríbete! 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 En cuanto a su experiencia así como genetista, cuando existe la presencia de un neonato de este tipo o de un niño así pequeñito, ¿quién es más fácil que pueda reconocerlo así, el pediatra o el genetista? No, pues el genetista, o sea, en un día de consulta de genética, pues se ven muchos diagnósticos, ¿no? Y en pediatría, pues, para que te llegue un paciente con alguna sospecha de algún diagnóstico genético, pues sí llegan, pero no están tan familiarizados. ¡Suscríbete! 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 Ok, bueno, vamos a empezar. Nosotros somos el equipo número cuatro. Este es formado por mi compañero Yad, Miriam, Eunice, yo y Samantha. Siguiente, por favor. Ok, en este caso vamos a ver a un paciente varón de 10 años de edad de raza negra que consultó al servicio de dermatología del Hospital Universitario de Cartagena en Colombia por presentar un nódulo en la parte anterior del suelo de la boca. Y una ligera simetría facial producida por una hipertrofia fibrosa comprometiendo el maxilar superior y el cuerpo mandibular de un año de evolución. Durante este tiempo, las lesiones fueron creciendo lentamente y de forma asintomática. Siguiente, por favor. Ok, entre los antecedentes heredofamiliares, el padre y la tía y la hermana del paciente presentan una neurofibroma clínicamente confirmada. En antecedentes patológicos no se encontraron datos de importancia relacionados con la enfermedad actual. Y en la exploración física podemos ver que el paciente estaba consciente, con buen estado muscular y intestinal, con crecimiento y desarrollo de acuerdo a la edad. En el contáneo se encontraron numerosas bañas con características café con leche, dispersas por todo el cuerpo y neurofibromas. El redactivo no reveló datos de importancia para la enfermedad. Siguiente, por favor. Ok, en el examen buco dentario se observó un nódulo de 3 por 2 centímetros de diámetro, ubicado en la porción de la ocala sintomática, recubierto por una mucosa de aspecto y color normal de consistencia firme. A nivel del corte alveolar mandibular izquierdo presentaba una tumoración de 4 por 2 centímetros de diámetro localizada en el cuerpo mandibular, desde el primer molar temporal hasta la región retromolar. En el hemimaxilar izquierdo se apreciaba un abombamiento palatino que comprometía desde el primer bicuspide hasta la tuberosidad, con similares características clínicas que el nódulo del celo de la boca. Siguiente, por favor. Con el fin de descargar la presencia del críoma de nervio óptico y se realizó una tomografía computadora de la órbita. Siguiente. 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 La parte de 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 la parte primero tenemos que saber qué vamos a solicitar pero realmente por lo que yo leí nos vamos a basar más en la exploración física que viene siendo lo que ya nos están contando nuestros compañeros cómo es que se presenta esta enfermedad a esto se le agrega un examen ocular el examen auditivo y de equilibrio y en algunos casos es preferible que se cuente con una radiografía, una tomografía una resonancia magnética, cualquiera de las tres de preferencia normalmente radiografía porque es lo más barato pero está la opción de cualquiera de las tres también otra de las cosas que aquí no agregue es la partistológica que si se puede tomar una biopsia pero recordemos que es algo invasivo entonces solamente para tenerlo en cuenta y debido a todo esto que les comentamos de que es más importante como la exploración física, se dice que es difícil en la parte de exámenes genéticos encontrar la patología ¿por qué? porque pues hay muchas mutaciones recordemos que bueno el gen es de una producción alterada de proteína o sea como que está truncada entonces esto lo que va a terminar sucediendo es que pues no hay o sea nos va a costar mucho trabajo donde revisar justamente lo que está dañado y lo que se pide entonces en la parte genética para apoyarnos es que hagamos una secuenciación del DNN y una hibridación in situ para poder confirmar el diagnóstico que nosotros estamos creyendo la que sigue por favor ¿y cuáles serían los diagnósticos diferenciales? realmente aquí bueno yo lo que lo que encontré es que muchas veces puede confundirse con neurofibromatosis tipo 2 porque hay tipo 1 y tipo 2 y entonces normalmente por eso es que se hacen también los exámenes complementarios de auditivos de equilibrio y todo ese tipo de exploraciones y otros pueden ser el síndrome de Nonan Leopard o un síndrome cardiofacio-cutáneo el síndrome de Costello y el síndrome de Le no sé cómo se pronuncia Lequis y ya ¿el que sigue por favor? Muy bien entonces ¿cuál va a ser nuestra hipótesis? Siguiente por favor vamos a retomar un poco las pistas y vamos a hacer énfasis en lo que más nos va a llamar la atención que van a ser los nódulos en la parte anterior del sol de la boca la hipertrofia fibrosa algo que es como un poquito de alarma van a ser los antecedentes familiares de neurofibromatosis numerosas manchas cafés depresión en la fosa temporal y el examen oftalmológico que reveló numerosos nódulos de leche con todo esto nuestro bueno llega un primer sospechoso es la neurofibromatosis tipo 1 que vamos a ver que esta es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica dominante entonces este gen se va a localizar en el cromosoma 17 en el brazo largo y va a codificar para una proteína llamada neurofibrina que pertenece a la familia de las proteínas CAP estas sirven como reguladores negativos del oncogen ras en otras palabras al dejar de ejercer su actividad supresora va a provocar la aparición de tumores y hematomas ahora vamos a hacer comparar el caso de nuestro paciente con el cuadro clínico de la neurofibromatosis siguiente por favor esto se va a caracterizar por manchas que se escriben café con leche que se van a presentar en el 99% de los pacientes estas van avanzando conforme la edad en número y tamaño son raras en la cara y afectan sobre todo a tronco y extremidades son características pero aún así no son patoneumónicas también los neurofibromas que van a ser tumores de aparición de la misma forma van a aumentar conforme la edad del número y tamaño se ven en el 80% de los pacientes y bueno se dividen en dos los subcutáneos van a ser muy dolorosos y uno muy característico de la neurofibromatosis es el lo que son los neurofibromas flexiformes que tienen mayor peso y tienden a comprimir estructuras vecinas y tienen una mayor tasa de malignización otro dato son los de pelides axiales también llamados signo de crowe o inclusive también llamados pecas que van a aparecer en el 80% de los pacientes y este es un dato casi exclusivo de esta enfermedad siguiente por favor en las manifestaciones oculares van a estar los nódulos de lich que es un signo típico y van a aparecer en la adolescencia y la vida adulta estos son hermartomas pigmentados en el iris distorsionando la pila y para apreciarlo como dijo mi compañero hacemos el examen ophthalmológico con la lámpara de hendidura también los idiomas ópticos van a aparecer en el 15% de los pacientes a edades tempranas para esto vamos a hacer un diagnóstico de imagen con resonancia magnética y finalmente manifestaciones óseas que tienen un aspecto clínico muy amplio que van desde macrocefalia picos estatura corta escoliosis deudadartrosis congénita displasia y aginesia de los fenoides siguiente por favor entonces cómo confirmaríamos nuestra hipótesis vamos a ver en este caso el diagnóstico de nuestro paciente fue totalmente clínico y vamos a utilizar los criterios la NIH con que presente dos o más es suficiente para hacer el diagnóstico que van a ser seis o más manchas cafés con leche neurofriomas neurofibromas signo de Crowe glioma del nervio óptico hermatroma del iris lesiones óseas típicas y un familiar de primer grado que en este caso este bueno y de todos estos criterios alguien me podría decir cuál es presentado nuestro paciente bueno las manchas de café con leche el signo de Crowe Crowe no sé cómo se llama y bueno también los hermatomas del iris creo que también los neurofibromas sí muchas gracias por participar también el último que faltó decir es que tenía familiares de primer grado en este caso su papá con antecedentes de neurofibromatosis también podemos hacer estudios de imagen para descartar o confirmar la presencia de gliomas en este caso nuestro paciente se le hizo el estudio pero no tenía y estudios manipulares ay se quitó este se puede hacer un cariotipo sin embargo el espectro de las lesiones es muy grande y va desde lesiones lesiones traslocaciones entre otros y y el que se propiere es la secuenciación de ADN sin embargo estos se prefieren para pacientes con aparición de nuevo es decir que no tengan antecedentes familiares aquí había puesto una imagen pero no salió bien en este es la siguiente por favor ah bueno y en la parte de propuesta declaración o solución pues vamos a ver que el manejo de estos pacientes pues se puede tratar sus problemas óseos con coleta cifrol que es la vitamina D este también se puede bueno como ya habíamos visto tiene estos pacientes van a tener una predisposición a desarrollar neoplasias malignas por lo tanto también pueden este desarrollar ciertos cánceres como la diuseña la cual puede ser tratada con etanercept los neurofibromas dérmicos pueden ser tratados con terapias biológicas como es el ranivizumab y los neurofibromas flexiformes también pueden ser tratados con perfidona o rapamicina que también se conoce como sidolimus igual son terapia biológica el 80% de estos medicamentos pues pueden estar aprobados para su uso en diversos tipos de cáncer y pues otros tratamientos o medicamentos que también se están considerando para estos pacientes pueden ser los inhibidores de la vía de entor como es el sidolimus el levorimus también inhibidores de factores de crecimiento endotelial como de bebasisumab sorafenib y otros también se están considerando los inhibidores de receptores que tienen actividad de etiocinacinasa como sumitinib y otros el tratamiento quirúrgico se va a dar preferentemente para los neurofibromas plexiformes que ya son desfigurantes o que están obteniendo alguna estructura y también para los biomasópticos y algunas para corregir algunas malformaciones óseas como puede ser la escoliosis y bueno también debemos de tomar en cuenta que estos pacientes pueden bueno su pronóstico va a ser variable dependiendo de la expresión que se dé en la enfermedad ya que tiene una penetancia variable pero generalmente se puede hablar que puede haber una reducción de entre 8 a 15 años en expectativa de vida del paciente y bueno el colegio americano de genética y genómica médica recomienda que al menos se haga una evaluación médica general al año de estos pacientes y lo que hay que tomar en cuenta pues va a ser interrogar acerca del desarrollo de síntomas de neuropatía dolor crónico crurito y depresión también explorar signos pues que indiquen que hay desarrollo de algún tumor maligno de la vaina de los nervios como son los neurofibromas leciformes a lo mejor un feo cromosíptoma neuropatías y neurofibromas cutáneos también hay que tomar en cuenta que pues en pacientes pediátricos no está de más evaluar el desarrollo psicomotor también pues hay que dar un asesoramiento sobre la planeación familiar y la anticoncepción porque estamos hablando pues de un síndrome hereditario que se puede heredar y como ya había mencionado este compañera es un tiene una herencia autosónica dominante también hay que evaluar la presión arterial si es que existe escobiosis y pues concentraciones de vitamina D debido a las malformaciones sucias también no está de más realizar una mastografía anual a partir de los 30 años o una resonancia magnética contrastada de mama entre los 30 y 50 años de edad pues por el riesgo a tener neoplasias malignas y también hay que considerar una resonancia magnética basal de las lesiones con sospecha de neurofibroma plexiforme y por último pues considerarla este densitometría este esto tomando en cuenta también este la edad del paciente y pues la expresión de la enfermedad y bueno cuál sería el asesoramiento genético para los padres pues como ya había mencionado es una enfermedad autosómica dominante por lo tanto en caso de tener un un padre que es heterocígoto para la enfermedad pues este hay un 50% de probabilidades de que esta enfermedad sea heredada hacia sus hijos y bueno en el caso de los padres que no estén afectados hay un riesgo del 2% de que se presente esta enfermedad es el riesgo para la población general de que pueda haber una mutación de novo y bueno eso sería todo en nuestra parte bien entonces pues autosómica dominante y la expresividad pues es variable también va a ser variable dependiendo de la edad y también entre individuos también puede ser que pacientes que compartan la misma mutación puedan tener un cuadro clínico o más severo o menos severo siempre que encontramos a un paciente que tenga los criterios para neurofibromatosis de hecho hay que buscar en los padres o en otros familiares porque a lo mejor ellos pueden tener nada más las manchas café con leche y nada más entonces les digo hay expresividad variable para el diagnóstico pues ahorita que están los estilos moleculares pues es más sencillo encontrar la mutación y buscarla también en los familiares que pudieran estar en riesgo antes pues se decía bueno nace el bebé pero el bebé nace sin ningún signo ahora te arrancas no para acá el micrófono de Lidice sí los bebés nacen sin ningún dato entonces de hecho nos esperábamos hasta que el bebé creciera y ya empezara con las manchas café con leche las manchas café con leche pues no están presentes al nacimiento entonces ya sabíamos que alguno de los padres estaba afectado entonces nos esperábamos hasta que el niño fuera creciendo para ver si presentaba o no actualmente pues con los estudios de biología molecular se detecta la mutación y ya nada más se busca si el bebé la tiene o no la tiene bien entonces el equipo que sigue y del terreno yo tengo una duda pero no es el tema específicamente pero las adicciones como el alcoholismo y otras adicciones a otras drogas también pueden ser heredadas bueno eso lo vamos a ver en multifactorial en realidad sería algo multifactorial si va a haber predisposición y pues los factores ambientales gracias o sea también se heredan los hábitos bueno no se heredan pero pues se transmiten gracias no después lo vemos hola buenos días nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar el caso clínico la siguiente por favor bueno paciente masculino de 9 años de edad que asiste con su mamá a la consulta médica porque hay desfrecuentes en la escuela que comenzaron hace aproximadamente 4 años tiene dificultad para correr y subir las escaleras como antecedentes patológicos personales tenemos que en los prenatales hay una gestación normal en los natales hay un parto a término de 40 semanas de gestación con una fringar de 1 a 4 y de 5 a 9 sufrimiento fetal por circular y no este del cordón umbilical el peso al nacer fueron de 2.860 kilogramos la talla de 76 centímetros circunferencia cefálica de 34 centímetros circunferencia torácica de 33 centímetros en los postnatales hay un desarrollo psicomotor normal hasta los 5 años de edad y como antecedentes heredos familiares un tío que está afinado a los 25 perdón 21 años de edad por accidente de moto tiene una enfermedad muscular la siguiente por favor la información clave tenemos como en exploración física encontramos una escápula alada hay hiperlordosis hay marcha inestable en la punta de los pies encontramos un trofismo muscular disminuido hay hipertrofia bilateral de los músculos gastronemios y hay una hay prueba positiva para romper simple y además de los datos ay no la anterior la anterior por favor ya gracias y este de lo que más resalta de la diapo pasada fueron los antecedentes bueno el motivo de consulta que la mamá nos comenta acerca de que el desarrollo normal del paciente fue normal hasta los 5 años que empezó a presentar caídas frecuentes dificultad para correr y para subir escaleras y que ha presentado una disminución de la masa muscular desde los 5 años así la siguiente por favor y bueno esta es una imagen de cómo sería la caminata del paciente con las puntas de sus pies el signo de romper positivo donde se le pide al paciente que se ponga de pie con los pies juntos erguido y que mantenga esa posición y después que cierre los ojos y en el caso del paciente que fue positivo se vio un balanceo y otro signo que se le podría explorar al paciente es el signo de goers la siguiente por favor donde primero el paciente no tiene una fuerza suficiente en las estimidades inferiores ni en la pelvis entonces si se le pide que se levante lo primero que hace es apoyar con sus manos y con sus pies después levanta la cadera hacia arriba y empieza a trepar sobre sí mismo apoyándose en sus rodillas hasta que alcanza a estar completamente derecho puedes poner el video por fa la siguiente por y entonces nosotros como médicos lo podemos explorar por ejemplo en este ejemplo que ya es un espacio un poco reducido y que no el paciente no está completamente acostado le podemos decir que se ponga en conclillas y que se levante y el signo es positivo si se empieza a apoyar sobre sus rodillas y trepa sobre sí mismo de hecho en el bueno ahí está el videito ya en la segunda vez que el paciente lo intenta el médico le dice que ahora lo haga sin apoyarse y el paciente como que sí lo intenta hacer pero no puede y ya eso sería que sería positivo el signo qué la hola la l la 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 Bueno, vamos a checar lo que son los análisis en definición del problema. Conforme a los datos recolectados en la realización de la historia clínica y la exploración física, vamos a ver que tenemos signos revelantes, como es la edad para adicción de los signos y los síntomas, distribución de la debilidad muscular y el modelo de herencia indicado por la historia familiar, debido a que el tío tenía una patología muscular. Esta nos va a proporcionar la información esencial para sospechar de alguna distrofia muscular. Entonces, como tenemos la sospecha de alguna distrofia muscular, vamos a realizar una prueba de lo que es catenina sinasa, que bueno, en pacientes que a lo mejor tenga lo que es distrofia muscular de Doucher o distrofia de Becker o algún tipo de distrofia miotónica, la va a tener elevada. Como se puede dar cuenta, el paciente tiene elevada lo que es la catenina sinasa y también se le realizó lo que es una electrodomiografía, donde se va a encontrar un patrón miopático. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son nuestras principales sospechas diagnósticas o nuestros posibles diagnósticos diferenciales. Como principal, vamos a tener lo que es distrofia muscular de Doucher, porque se va a catenizar, porque tiene debilidad muscular en las extremidades, los signos que ya vimos. Y como segunda sospecha diagnóstica, vamos a tener lo que es la distrofia de Becker, debido a que esos síntomas se van a manifestar entre un edad de los 5 a 15 años y lo que tiene de similar lo que es la distrofia muscular de Doucher y lo que es la distrofia de Becker, es que ambas van a clasificar para el mismo gen de la distrofina. También se va a encontrar lo que, como otro diagnóstico diferencial o posibles sospechas diagnósticas, lo que es la distrofia de cintura, debido a que se va a presentar, porque bueno, igual está asociada a lo que es el gen de la distrofina y también va a tener afección en los músculos proximales de los brazos y piernas. También tenemos lo que son las distrofias miotónicas, que también se va a caracterizar porque va a tener afección en los músculos de la cara-cuello y parte distal de las extremidades. Entonces, como para realizar el diagnóstico diferencial, como principal prueba tiene que ser lo que es la biote de músculo, pero como es una prueba muy invasiva, vamos a iniciar o se puede iniciar lo que es con un PCR o un MLPA para ver si el paciente tiene alguna mutación en el gen que codifica para la distrofina. La siguiente, por favor. Bueno, lo que vamos a checar con la realización de pruebas, primero, si tenemos la sospecha que tiene alguna distrofia muscular de Duchenne, tenemos que determinar los niveles de catenina sinasa. En pacientes que llegan a tener este tipo de síndrome, la catenina sinasa en fases iniciales se van a encontrar muy elevadas, entre 50 a 100 veces su valor, mientras que en etapas finales se va a reducir lo que es, va a tener una pérdida muscular y se van a encontrar disminuidas. Si se encuentran normales, se va a descartar lo que es la sospecha de diagnósticas. Si se encuentran elevados, una de dos. Podemos iniciar lo que es un MLPA para, como ya vimos, tenemos dos posibles sospechas iniciales, que es la distrofia de Berker y la distrofia muscular de Duchenne, para ver cuál de las dos podrían ser las sospechas diagnósticas. ¿Por qué tenemos estas dos? Bueno, se supone que, bueno, lo que los caracteriza es que ambas van a codificar para, tienen una mutación en el gen de la distrofina. Entonces, ese gen se va a encontrar en el cromosoma X, en el brazo corto. Y bueno, esa parte va a estar codificada por lo que son 79 batizones y 6 promotores. Y bueno, como esas van a codificar, esas dos patologías que tenemos como principal sospecha, codifica para el gen de la distrofina, podemos realizar un PCR o una PLA, un MLPA, para ver cuáles son las elecciones. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el gen de la distrofina. Como ya vimos, se conforma por 29 batizones. Pero va a existir dos partes, conocidos como hot spots o puntos calientes, que si tienen alguna, una elección en alguna de esas partes, es probable que tengan lo que es ahora sí el posible diagnóstico. Esos se van a encontrar, estos puntos calientes, se van a encontrar entre la zona intermedia, que va a ser entre los axones 3 al 20, y las finales, que va a ser entre los axones 44 a 52. Entonces, vamos a realizar lo que es el PCR. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un esquema que encontré en un estudio, donde se estudiaron a 17 pacientes. Y bueno, como se pueden ver, las partes negras son las que no tienen elecciones, pero las partes blancas son las que tienen elecciones. Y si se pueden dar cuenta, donde se encuentra mayor elecciones, son los puntos calientes, que ya les mencioné, es que van a ser entre los axones, del 3 al 19, y del 44 al 52. El que marca en la mayor zona, bueno, va a tener más probabilidad de tener más elecciones, va a ser entre la zona caliente, o el hotspot de 42 a 52. La siguiente, por favor. Y bueno, en caso de que, pues, no hagamos el PCR, y hagamos lo que es un MLPA, bueno, en lo que tenemos, en la imagen A, tenemos a un paciente control, donde se puede observar, en los puntos negros, que indica que el paciente presenta el número de copias, esperado para cada persona. En cambio, en el paciente B, tenemos a un paciente, que tiene la sospecha, de distrofia de Doucher, o de Vector, y aquí podemos ver los puntos rojos, que no, que no presenta las copias, en los acciones del 44, del 48, 54, y bueno, entonces se presenta como, lo que son los puntos rojos, que los va a indicar que el paciente presenta, de elección de esos acciones. Entonces, para, como tenemos dos principales especies diagnósticas, que es distrofia muscular de Doucher, y distrofia de Becker, para tener el diagnóstico específico, tenemos que realizar, lo que es una biopsia de músculo. La siguiente, por favor. Bueno, después de recabar los datos obtenidos, en el interrogatorio, en la exploración física, y tomando en cuenta ya, todos los diagnósticos diferenciales, que les mencionó mi compañera, nuestra principal sospecha diagnóstica, es una distrofibonopatía, y como mis compañeras ya mencionaron, por las características que presenta el paciente, la principal sospecha va a ser, la distrofia muscular de Doucher, pero vamos a ver, qué tantas características, se asemeja a este diagnóstico. Bueno, la distrofia muscular de Doucher, es un trastorno genético, que se debe de manera recesiva, ligada al cromosoma X, y se debe a mutaciones, en el gen codificante de la distrofina. Este gen, se le va a conocer como DMD, y se va a localizar, en el brazo corto del cromosoma X, en la región XP21.2. Bueno, este gen se expresa, desde el músculo esquelético, en el cardíaco, en las células neuronales, en el músculo liso, y pues eso es lo que va a provocar, pues todas las variaciones, y todos los signos y síntomas que presentan. Este gen va, como ya les mencioné, va a traducir a la distrofina, y la importancia de ella, es que la distrofina, es esencial para mantener la integridad del sarcolema, durante fenómenos de contracción, o dicho en otras palabras, es la proteína, que va a actuar como un amortiguador, para conservar la estabilidad de los músculos, durante la contracción y la relajación. La incidencia que tiene la distrofia muscular de Duchenne, es de alrededor de 1 en 3.500 recién nacidos varones vivos, y la esperanza de vida de sus pacientes, más o menos va a rondar los 20, bueno, 19 a 20 años. La siguiente, por favor. Bueno, como estábamos viendo, esta distrofia, se trata de una neopatía progresiva, que produce una degeneración, y debilidad muscular. Los principales síntomas, van a aparecer más o menos, entre los 5 a 8 años, aunque desde antes, se puede ir viendo algunas otras manifestaciones, como es el retraso en el inicio de la marcha, y a partir de los 5 a 8 años, se ven otras manifestaciones, relacionadas con una debilidad muscular, como por ejemplo, las caídas frecuentes, la marcha en puntilla, la dificultad para saltar, o subir las escaleras, que como recordamos, eran algunas de las características, que presentaba nuestro paciente. También estos pacientes, van a tener problemas, para levantarse del suelo, y como podemos ver, es característico, el signo de Goers. Estos pacientes, también pueden desarrollar, una pseudo hipertrofia simétrica, en los gastrocnemios, y clínicamente, se va a caracterizar, por una debilidad muscular progresiva, que va a comenzar, en los músculos, de la cintura pélvica, y en los músculos flexores del cuello, y va a estar avanzando, hacia la cintura escopular, los músculos listales, y el tronco. También puede haber, otras características, como es el desarrollo, de contracturas, o la presencia, de una escoliosis, o hiperlordosis, que también, esta característica, la tenía nuestro paciente. También puede haber, un acortamiento, del tendón de Aquiles, que es por esto, que los pacientes, van a caminar en puntillas, y también puede haber, una hipo, o una reflexia, osteotendinosa. Y bueno, antes de la adolescencia, la debilidad muscular, se va a incrementar, por lo que va a parecer, por lo que van a ir perdiendo, la marcha, hasta que el paciente, va a requerir, una silla de ruedas. La siguiente, por favor. Bueno, los principales, tipos de mutaciones, en el gen de MD, van a ser, los responsables, de la distrofia muscular, de Duchenne. Y estas, las mutaciones, las principales, van a ser, las de lesiones, seguidas, de las duplicaciones, de las microinserciones, las de lesiones, o algunas mutaciones, puntuales. Y las pruebas genéticas, que van a ser, utilizadas, para identificar, estas mutaciones, van a ser, útiles, para identificar, las mutaciones, en la distrofina. Y los principales, estudios que se ocupan, va a ser, la PCR, multiplex. Esta, prueba, es, ampliamente, disponible, y, la importancia que tiene, es que va a detectar, las elecciones, pero, el inconveniente, que tiene, es que no va a cubrir, todo el gen. La siguiente, prueba, es la amplificación, múltiple, dependiente, de ligación, por sondas, o también, conocida como, MLPA, esta, va a detectar, de lesiones, y duplicaciones, y su ventaja, es que va a abarcar, todas las acciones. Esta, junto con la hibridación, genómica, en microarreglo, van a ser, utilizadas, para detectar, las elecciones, parciales, intragénicas, que son aproximadamente, el 65% de los pacientes, con disrofia muscular, de luchén. Otras pruebas, van a ser, la hibridación, genómica, en microarreglo, y esta, junto con la, MLPA, van a identificar, el 100% de las aplicaciones. Y, la importancia, que tienen estas, de lesiones, o inserciones, es que pueden estar, alterando el marco, de lectura tradicional, y por lo tanto, van a generar, mutaciones, llamadas, como, por fuera del marco, de lectura, y estas, van a estar asociadas, a una mayor, severidad, de los síntomas. En cambio, si la de lesión, o la inserción, no provoca, ninguna alteración, en el marco, de lectura, se le va a llamar, como una mutación, dentro del marco, de lectura, y estas, van a estar asociadas, principalmente, a pacientes, con distrofia muscular, de VT. Y bueno, si el análisis, por una de estas técnicas, no conduce, a la identificación, completa, de la mutación, de la histrofina, ya no va a ser necesario, realizar más pruebas, ya está el diagnóstico, pero si las pruebas, de elección, y duplicación, son negativas, entonces, se debe, entonces, se debe hacer, una secuenciación, del gen, de la histrofina, para buscar, mutaciones puntuales, o pequeñas, de lesiones, o duplicaciones. Las pruebas, que se ocupan, van a hacer, el tamizaje, de mutaciones, o DHTDC, o DGGE, y la secuenciación, automatizada, de exones, con corrimiento anómalo, y la secuenciación, automatizada, en las 79 exones, del gen, de MD. Y bueno, estas pruebas genéticas, son la mejor manera, de obtener, una información, exacta y precisa, para el diagnóstico, concluyente de lucha, la secuenciación, la secuenciación, Aquí, bueno, entonces, ya ustedes tienen, un valor, del laboratorio, y bueno, pues básicamente, a nuestro pacientito, específicamente, le pidieron, exámenes sanguíneos, entre los cuales, una biometriomática, glucemia en sangre, las transaminasas, estos salieron, con valores normales, y pues tuvimos, la creatinia en sinasa, que nuevamente, ese valor ya lo tenían, está bastante elevado, como pueden notar, 4.836 unidades, entonces, bueno, juntando esto, con la clínica, ya tenemos nuestra sospecha, de que, pues sí puede ser, distrofia muscular, de Duchenne, el pacientito, fue referido, a servicio, de neuropediatría, y a pesar, de que no es lo ideal, pues se le hizo, una biopsia de músculo, en la parte superior, pueden ver, una biopsia de músculo normal, donde pueden ver, este, pues el músculo, como bien ordenadito, todo bonito, todo precioso, y en la biopsia, de nuestro paciente, en la primera imagen, de izquierda a derecha, se encuentran, de generación de fibras, en esta parte, espero que se pueda ver, mi flechita, se ve mi flechita, por cierto, si se ve, oh, perfecto, entonces, este, aquí hay, de generación de fibras, también hay algunas fibras, que ya están siendo, o bueno, se describen como fibras regenerativas, que van a estar detenidas, de un color violeta, y también va a haber, este, infiltradas células inflamatorias, y por ejemplo, en la siguiente imagen, hay una tensión, de tricrómico modificado, de gomori, en el que se puede observar, el tejido graso, tejido conectivo, pero aquí, lo que llama la atención, es que hay fibras, hipertráficas, o ideas, que son fibras, hipercontraídas, que están mezcladas, con atróficas, degenerativas, o regenerativas, y pues todo esto, es lo que nos puede dar, la apariencia, ya viendo a nuestro pacientito, de la pseudo hipertrofia, que recordemos, pues es un dato, de esta patología, y en estas últimas imágenes, se practicó, una inmunistoquímica, en el que se utilizó, anticuerpos antidistrofina, y como pueden ver, en la imagen de arriba, que es la normal, se encuentra, a la periferia, de todas las, fibras musculares normales, y en el cambio, de nuestro pacientito, no encontramos, nada de nada, entonces esto es un, pues indice, de que si tiene, distrofia muscular, de Duchen, pero pues evidentemente, no nos podemos quedar, nada más con esto, también se le practica, un estudio genético, la extracción de ADN, es a partir de saliva, en este caso, nosotros suponemos, que fue un MLPA, en donde se utilizaron, mixes de sondas comerciales, P034, y C035, para analizar, el conjunto de, bueno, sí, el conjunto de los 79 exones, del gen del DMD, y también, el promotor DP427C, que ese, la literatura menciona, que está regulado, la alza en músculo escalético, y bueno, aquí realmente, mencionarles, y recordarles, que la MLPA, consta de desnaturalización, hibridación, ligación, amplificación, y posteriormente, pues ya, el análisis de la información, aquí otra vez, les presentamos, el cromosoma, X, que en su brazo, corta, región 2, banda 1, y su banda 2, tiene el gen, de la distrofina, que va a constar, de 79 exones, generalmente, está dado, por delecciones, pero ahorita, vamos a retomar eso, nuevamente, y bueno, mencionarles, que aquí está, nuestra, proteína, ahora bien, nosotros, que encontramos, cuando se hizo, nuestro estudio, molecular, encontramos, una pequeña duplicación, genética, en el lección 74, que bueno, por ejemplo, si aquí vemos, la imagen, en la imagen superior, está la proteína, en la imagen inferior, se encuentra, como un esquema, del gen, de la distrofina, y, pues básicamente, podemos encontrar, que lo que está alterado, es, o lo que está afectado, un poquito más directamente, es el dominio carboxilo terminal, que se une a la distrobrevina, que es una proteína asociada a distrofina, de la membrana plasmática, y bueno, pues como bien, Bery había dicho, generalmente, el 65% de las, alteraciones del gen, para distrofina muscular, son de lesiones, el 30% de lesiones, y un pequeño porcentaje, del 5%, son duplicaciones, que pues aquí, entra nuestro pacientito, y pues, ¿qué pasó? Pues se generó, un codón de parada, prematuro, lo cual, propició, que nuestra proteína, no se terminara de sintetizar, generando así, la distrofia, entonces, podemos concluir, y confirmar, que estamos tratando, con una distrofia muscular, para deducir. Y bueno, ya para finalizar, entonces, vamos a ver la propuesta, de creación o solución, y bueno, en este caso, estamos viendo el familograma, en el caso de, pues de nuestro pacientito, en el cual, está con la fecha señalada, y bueno, aquí el familograma, pues, está demostrando, de tres generaciones, en el cual, en este caso, serían los abuelos, del paciente, tuvieron, este, tres hijos, del cual, el tío, como se menciona, en el caso, ya falleció, en una acción, de moto, y bueno, las otras dos hijas, pues, son portadoras, y, pues la mamá, tuvo dos hijos, en el cual, en el cual, el caso menciona, el niño, que está afectado, y también una hija, que es hermana, la cual es portadora. Y bueno, entonces, aquí como están, en la propuesta, o creación de la solución, pues, en la progresión de la enfermedad, la cual, debe ser evaluada, cada consulta, y se va a determinar, tanto, lo que es la fuerza, la amplitud del movimiento, la postura, la marca, igual, debemos monitorizar, lo que es la capacidad, para realizar las actividades, de la vida cotidiana, y lo que es la aplicación, de escala, de lo que es la función motora. Igualmente, estas evaluaciones, van a ser utilizadas, en la toma, de las personas, de las decisiones terapéuticas, y como tal, igual, nos van a ayudar, a monitorizar, lo que es la respuesta, de la terapia. Por otra parte, como tal, no existe, lo que es el tratamiento curativo, para la distrofia muscular, reducir, sin embargo, la, lo que es la administración, de, de esteroides, por vía oral, como es el, el flactacor, o la prednisona, está indicada, de referencia, en nuestros pacientes, o en este trastorno, los cuales, estos pacientes, para esta administración, de los gluocorticoides, solo son para pacientes, con, que conservan, una capacidad ambulatoria, a diferencia, de los pacientes, que, bueno, los cuales, ya se encuentran, confinados, a silla de ruedas, y esto es como tal, el efecto benéfico, es incierto. Igualmente, cabe destacar, que antes, y durante el tratamiento, de los gluocorticoides, el paciente, deberá haber nacido, vacunado cada año, con lo que es la influenza, y el neumococo. Por otra parte, el flactacor, tiene menos efectos secundarios, siempre el flacto es mayor. Y bueno, la siguiente, por favor. Igualmente, la, ah, bueno, se me olvidó mencionar, en lo anterior, que la vigilancia, por parte de la medicina, bueno, como la fisioterapia, la rehabilitación, junto con ortopedia, y hidroterapia, bueno, permiten lo que es el manejo, de la estoliosis, y un retraso, en la aparición, de las fracturas. Y bueno, por otra parte, este, por otra parte, igual, se debe realizar, una, una evaluación, periolótica, y esta, bueno, es recomendada, ya sea, una o dos veces al año, una vez que se establece, el diagnóstico, de la distorsión muscular reducida. Igualmente, el apoyo ventilatorio, no invasivo, y lo que es un manejo adecuado, de lo que son secreciones, estas deben estar supervisadas, por un, tanto por un, neumólogo, como por un terapista respiratorio, y bueno, esto lo que hace, es mejora la, lo que es la función respiratoria, y disminuye la frecuencia, y o la gravedad de cuadros, este, bronconeumónicos, y bueno, en, en los casos, particulares, de los pacientes, con, con este caso, de la distorsión muscular de dulce, pues es una causa de, de desesto muy, muy frecuente. Y bueno, se menciona en la bibliografía, que, tanto el manejo ventilatorio, este, adecuado, junto con el tratamiento, con los glucocorticoides, ha permitido un, un incremento en la expectativa de vida, en los pacientes, hasta los 25, incluso hasta los 25 años de edad. Y bueno, ¿cuál fue el asesoramiento genético, para los padres? Eh, bueno, con respecto a, a las tres mujeres de, de su familia, ellas, lo que, bueno, eh, las tres mujeres, asistieron a la consulta de control, eh, donde se les explicó, lo que era la, la posibilidad de transmitir, la condición de portadores, a la, a la descendencia femenina, y lo que es la enfermedad, de los hijos masculinos. Pues bueno, como ya sabemos, es una, enfermedad recesiva, ligada al cromosoma X. Y bueno, una vez que ya se, se esclareció, todas las dudas, fueron clasificadas, como riesgo genético, y referidas al servicio especializado, de, de lo que es el consejo genético, en la atención secundaria, y bueno, en estas consultas, fueron evaluadas, y confirmadas, las condiciones de portadores. Eh, cada uno realizó, acciones diferentes, y aquí, se explica, que bueno, lo que fue la madre del niño, decide realizarse, la, filpengectomía, salpengectomía, en total, acuerdo con su marido, mientras que la tía, junto con su esposo, optaron por la, inseminación de espermatozoides, ya que querían tener, descendencia, y bueno, en este caso, solo sería de hija exportadora, y por último, la hermana optó, por la, anticoncepción hormonal, intramuscular. Y bueno, esto es todo, de nuestra parte, y en la siguiente diapositiva, le dejamos las bibliografías. Bien, bueno, la distrofia muscular de Duchenne, pues seguramente, todos iban, durante su práctica profesional, pues iban a encontrar algún paciente, solo recalcar, que si es de las distrofias musculares, más comunes, pero no es, la única, ¿no? Existen, muchas distrofias musculares, distrofia, quiere decir, pues que es una distrofia, que se está afectando, el trofismo, que sería el volumen del músculo, y es porque se van rompiendo, las fibras musculares, en este caso, en distrofia muscular de Duchenne, pues se van rompiendo, las fibras musculares, y por eso se va liberando, la enzima, ¿no? CPK, la creatinine fosfocinasa, es una enzima, que está dentro de las fibras musculares, y que cuando se rompe, la fibra muscular, al momento de las tensiones, por ejemplo, un esfuerzo del músculo, una contracción, pues no se soporta esa tensión, y entonces se rompen, las fibras musculares, se libera esta enzima, CPK, y los niveles, como vieron en el paciente, pues son muy altos, pero sí llega también, un punto, en donde la CPK, vuelve a disminuir, o sea, porque ya el músculo, al principio, pues estaba rompiendo, las fibras musculares, pero ya en algún punto, ya no hay tantas fibras musculares, el músculo queda muy delgadito, y ya no hay tantas fibras musculares, que se estén rompiendo, y la CPK vuelve a disminuir, digo, les comento esto, porque entonces, en algunos casos, hay un paciente, con distrofia muscular de Duchen, que ya es un poco más grande, y ya la CPK está normal, y alguien puede pensar, ah, bueno, no es distrofia muscular, porque ya los niveles son normales, si no es porque ya, se perdió ya mucho músculo, y bueno, es uno de los diagnósticos más tristes, porque, pues el niño se va degenerando, y resulta que, puede haber que el hermanito, empieza ahora con síntomas, o que el primo, tiene, tiene también el cuadro clínico, y pues como es de las frecuentes, pues si se está haciendo mucho, ahora con la terapia génica, ya ahora, pues encontrar la mutación, pues va a ser muy importante, en estos pacientes, porque ya existiría, tratamiento específico, para cada una, de las mutaciones, ¿no? Actualmente, no como tal, hay algunos ya, de forma comercial, por ejemplo, los que son codones de paro, ya existen tratamientos, a nivel comercial, que modifican, a nivel de los ribosomas, que se salten estos codones de paro, y pues ayuda un poco, a los pacientes, bueno, bastante a los pacientes, pero ya como tal, una cura, pues no tarda mucho, en salir tratamientos específicos, para cada una de las, de las mutaciones, igual para marfan, y neurofibromatosis, lo que también son monogénicas, pues también ahora, que esté la terapia génica, más avanzada, pues existirá tratamiento, para cada una de ellas, actualmente el manejo, pues es como lo comentan, sus compañeros, y bueno, también la importancia, de encontrar la mutación, como en este caso, pues es, el poder dar, sí, el asustoramiento genético, pero también opciones reproductivas, a cada una de las pacientes, ¿no? Bien, pues no sé si alcanzamos, al último caso clínico, porque faltan 20 minutos, o lo vemos la próxima clase, ya dependerá, de sus compañeros, creo que este fue, el último caso doctor, sí doctor, nosotros nos vamos a ver, sí doctor, no los escuché bien, ya fue el último caso clínico, ah, ya fue el último caso clínico, ah, muy bien, entonces, entonces déjenme poner, una presentación, a ver, espérenme, no sé si ahí están viendo, bueno, ahorita no, ahí están viendo la presentación, se están cargando, ahí se ve, ya, ah, bueno, déjenme ver, porque hay, ahí me escuchan, sí doctor, sí, bien, bueno, va a ser nada más, una introducción, pequeña, porque, quiero que lo revisen, porque es un tema, un poco complicado, déjenme cerrar la ventana, un minuto, ven, ahí se ve bien, sí doctor, ya se ve completo, bien, nada más, va a ser así como cinco minutos, No más quiero que nos quede la duda y que entonces lo busquen en sus libros. Ya vemos la clase lunes. Este tema de impronta genómica es interesante, pero a la vez es algo complejo. La impronta genómica se refiere a qué tanto se van a expresar unos genes dependiendo si son de origen materno o si son de origen paterno. Dice fenómeno en el cual los alelos de un gen son expresados diferencialmente dependiendo de su origen parental. Son cambios a nivel de epigenética, no tanto a nivel de los genes, pero sí son cambios heredables en la expresión génica que ocurren sin un cambio en la secuencia del DNA. Ahorita nos va a quedar más claro. Y es que los genomas parentales son funcionalmente diferentes, aparentemente. Si viene el genoma materno, viene el genoma paterno. Dice, es vital para los patrones de expresión génica normal de un individuo. Vamos a ver que va a haber problemas cuando tenemos dos dosis de material genético materno o dos dosis de material genético paterno. Se acuerdan que ya habíamos visto esta imagen de los nucleosomas, en donde están las histonas, está el octámero de histonas, son dos moléculas de la histona 3, 2H3, dos moléculas de la histona H2B, dos moléculas de la histona H4 y dos moléculas de la histona H2A. Y en total pues forman un octámero. Y que las histonas, pues les comentaba que tenían una, que le llaman la cola de las histonas, es una secuencia peptídica que no interacciona con el DNA, pero que es muy importante para algo que vamos a llamar código de histonas. Entonces, está la histona, aquí está representada la histona H3, que es una de las que participan en este código. Y las letras K significan lisinas y las letras S significan serinas. Entonces, las colas de las histonas H3, pues tienen una lisina en la posición número 4 de esta cola, otra lisina en la posición 9, una serina en la posición 10, y así la letra indica la serina o la lisina, y el número indica la posición. Entonces, vamos a ver que estas posiciones se pueden metilar, se pueden acetilar, se pueden fosforilar, y eso va a ocasionar que la cromatina esté más compacta o más relajada. Entonces, por ejemplo, aquí en la lisina 4, se puede metilar, y en este caso, esta metilación cruza con activación. Pero también esta misma metilación en otras posiciones puede originar ahora represión, ¿no? Por ejemplo, aquí en la lisina 9, puede ocurrir una metilación de la lisina 9 de la cola y las histonas de H3, y entonces esto ocasionar represión. ¿A qué me refiero con represión? A que, bueno, va a haber genes que van a estar reprimidos, o sea, que van a estar apagados o inactivos, y por ejemplo, cuando están activados, pues nos vamos a referir a que se está expresando ese gen. La acetilación, por ejemplo, de los residuos de lisina 9, lisina 14, 18 y lisina 23, la acetilación va a causar activación. Y la fosforilación de la serina 10, de la serina 28, va a causar activación. Entonces, digo, no es necesario que se aprendan lo que pasa en cada una de ellas. Quiero que vean que hay un código en las histonas, en donde dependiendo de la modificación que ocurra en alguno de esos residuos de aminoácidos, pues vamos a tener diferente expresión de los genes. Entonces, para que entiendan esto, entonces, normalmente una célula que es totipotencial, que es, por ejemplo, el cigoto, esa célula que es totipotencial, pues puede expresar, en realidad, todos los genes. Ustedes pueden ver que de esa célula, cuando se divide, pues cada una de esas células hijas del cigoto, pues puede originar a un individuo completo, ¿no? Se vuelve a dividir y siguen siendo células totipotenciales, se obtiene una de esas células y puede originar a un individuo completo. Todos los genes que están ahí se están expresando y son células totipotenciales. Pero si ustedes toman una célula de la piel, pues van a ver que no todos los genes se están expresando. Va a haber algunos genes que van a estar apagados y otros genes que sí se están expresando. Pero ya los genes que se están apagando es lo que hace que las células se vayan diferenciando. Entonces, por eso, a pesar de que una célula de la piel o una célula totipotencial, por ejemplo, del cigoto, tengan la misma información genética, pues no se comportan igual. Porque las células de la piel, pues ya tienen, ya están diferenciadas y ya se apagaron varios genes. Entonces, esto que les digo de que genes están apagados, pues se refiere a justamente en el código de las histonas. O sea, ¿por qué no está cambiando en realidad la secuencia de esos genes? Están apagados porque en las histonas, en donde están regulados esos genes, se están silenciando la expresión de esos genes a través de modificaciones que están ocurriendo en la cola de las histonas. ¿Sí se entendió? Bien. Entonces, cuando tenemos una transcripción que está, digamos, apagada, es porque las histonas están más cerradas. Entonces, todo el DNA está más compacto y no pueden entrar ahí factores de transcripción. O sea, aquí está representado en la primera imagen, bueno, en la de arriba, ¿cómo está separada la cromatina? Está más laxa, permite la entrada de los factores de transcripción y que se estén expresando esos genes porque no están estas modificaciones en la cola de las histonas. Pero hagan de cuenta que aquí, este puntito rojo, es una metilación, cierta metilación en cierto residuo en una histona H3. Entonces, esta metilación va a hacer que la cromatina esté más cerrada y entonces ya no se puedan unir aquí factores de transcripción y el gen o los genes que pudiera haber en esta región van a estar apagados. Sí, se llama epigenética porque no está directamente en la secuencia del DNA, sino está arriba de la secuencia, o sea, está en las histonas. Pero entonces, ¿la metilación podría caer en donde fuera? Sí, o sea, no, los sitios son muy específicos en donde ocurre ahí la metilación. O sea, cada una de estas metilaciones realmente no es que ocurran al azar. Hay proteínas que se encargan de metilar justo estas posiciones y tienen, digamos, la interacción justo con esta lisina, justo con esta otra lisina. Entonces, hay diferentes tipos de metiltransferasas que van a ser las que metilan y son específicas para cada posición. Ok. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí en esto, entre más metilado esté esta región, pues va a estar silenciada. Si aquí estuvieran un gen, o sea, por ejemplo, que ocurriera aquí varios exones de un solo gen, aquí estaría apagado. O que estuviera aquí el promotor de un gen, estaría apagado, estaría silenciado. Y además, aquí están poniendo las dos flechitas porque estos cambios, pues son reversibles, ¿no? Dice, son cambios reversibles en la expresión génica que ocurren sin un cambio en la secuencia de DNA. Puede ser que ahora llegue una desmetilasa, una proteína, que permita que entonces se desmetilen las colas de estas histonas y entonces se vuelva a generar la expresión de esos genes. Cuando en principio estaban silenciados, desmetilamos y ahora se están expresando. no sé si han escuchado hablar, o sea, así como el ejemplo que les puse de que en la piel ya tendríamos esas células de los fibroblastos que están muy diferenciadas, actualmente se pueden desdiferenciar en un laboratorio, desdiferenciar esas células y ahora generar otro tipo de tejido u otro tipo u otro tipo de célula especializada. Por ejemplo, hay experimentos en donde de una célula de la piel pueden generar un espermatozoide. ¿Por qué? Porque pueden entonces revertir estos cambios que están ocurriendo de silenciar ciertos genes y ahora expresar otros genes. Entonces, de hecho, cuando hagamos cáncer, vamos a ver que está ocurriendo también un proceso de desdiferenciación y van a haber cambios a nivel epigenéticos que van a permitir que se estén expresando ciertos genes que no se deberían de expresar o que también que se estén apagando ciertos genes que sí se deberían de expresar y que tienen que ver con ciclo celular. Bien, y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar pero nada más quiero que revisemos entonces esto mismo de la epigenética la impronta esos temas y dejen de ver Bueno, les pongo otra imagen y de las regiones de Prader-Willi y Angelman entonces dos diagnósticos son diferentes pero están localizados en la misma región y vamos a ver que cuando se pierde la región completa ya sea o que se pierda el alelo materno o el alelo paterno vamos a tener o uno o el otro diagnóstico y esto va a ser porque hay unos genes que van a tener expresión diferencial si vienen de origen materno o si vienen de origen paterno pero quiero que revisen lo de la región porque ya que se los explique pues va a quedar mucho más claro y entonces espero que les hayan quedado varias dudas para que los revisen ¿sí? y entonces nos vemos el lunes y doctor muy bien vamos a ver esto de impronta luego vamos a ver lo de enfermedades mitocondriales y después lo de expansión de repetidos esos tres temas y después vamos a continuar con los casos clínicos bien entonces pues nos vemos el lunes y revisen esos temas gracias doctor buen día muy bien buen día hasta luego hasta luego gracias hasta luego que estén